Creepypasta la verdad tras el Rey León El mito dice que la película El Rey León está realmente basada en una chocante historia que narra la vida de un niño que vio frente a sus ojos como su padre era asesinado por su tío Algo más o menos así, el tío lo habría hecho con el fin de quedarse con la empresa, el reino, que el pequeño más tarde heredaría, y, de pasada, también con la esposa de su hermano Posterior a la muerte de su padre, el niño, Simba, escapa a las calles de New York, la selva, en donde conoce a dos traficantes de crack que, poco a poco, logran subirle el ánimo con sus chistes y aventuras, Timón y Pumba Es decir, vivir la vida a lo Akuna Matata, sin preocupaciones Esta junta lo llevaría al abuso de drogas, llegando, una noche, a ver a su padre en una alucinación Lo bonito de la historia es que, en la alucinación, el padre le pide al chicuelo que por favor proteja lo que a ambos les pertenece El chico comienza entonces una nueva etapa alejada de las drogas en donde, tras conseguir ayuda del estado de New York, entra a una escuela técnica, en donde, tras graduarse, comienza a luchar por rescatar la empresa de su padre, liberando, a su vez, a su madre de los abusos de su tío, Scar Nunca más vería a sus antiguos amigos, pero sí los recordaría por siempre en su corazón de la siguiente manera Como las personas que, pese a las condiciones que se encontraban, drogados, por ejemplo, le dieron cobijo, alegría, y protección Esta sería la historia que los guionistas de Disney mezclaron con el amlet de Shakespeare y el kimba de Osamu Tezuka Otro de los mitos que rondan al rey de león, es la escena en la que Simba se acuesta en una colina y el polvo forma la palabra sexla que se puede ver mediante algún ripeo de cualquier edición original de la película en VHS Ante esta situación, Donald Wildman, conservador activista estadounidense, afirmó que ese mensaje subliminal promovía la promiscuidad sexual En su defensa, los animadores señalan que lo que formaban las letras era la palabra SFX, efectos especiales Y que solo fue una manera de dejar un registro tras el intenso trabajo que realizaron para terminar la película Para evitar controversias, la cinta fue editada En las versiones aparecidas luego de 2003, el polvo no forma ninguna palabra ¡Suscríbete al canal!